Estadio Azul 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 Por todo lo bueno que la vida nos da, un día y un día de amor, un día y un día y un día y un día de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Los amo! Bienvenidos a México Es un placer a ustedes que hemos organizado antes de la hora programada Nos contemplamos con ustedes En 2016 Y 2017 Y 2017 ¡Un huevo! ¡Un huevo el avión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!